Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo video, voy a enseñar como conseguir el arco de oscuridad Lo primero, tenéis que tener el arco normal conseguido De todas formas dejaré abajo en la descripción un link de como lo consigo Lo primero, una vez que tengamos ya el arco hecho, nos tenemos que venir a esta zona Disparar a este signo y nos caerá la flecha de oscuridad Una vez la tengamos, nos tenemos que ir a esta sala que veréis aquí Un cuadrado o especie de una losa en la que tenemos que matar a un zombie a cuchillo Y el zombie tiene que estar pisando esa losa o ese cuadrado, si no, no nos saldrá Una vez que lo consigamos, pues como veis ya lo estoy acuchillando ahí Le damos ahí justo y la tenemos que dar al cuadrado para que salga especie de una vasija Bueno, una cosa ahí, una cosa que flota Y bueno, una vez que hayamos hecho eso, tenemos que buscar unas calaveras La primera está en esta ubicación al lado de doble tiro La segunda pues está en el cuarto de Samantha, viniendo por esta zona Pues aquí la encontraremos, como estáis viendo Le tenemos que dar al cuadrado, claro está La tercera está aquí en el teletransporte, bastante fácil de verla, de acuerdo Damos ahí al cuadrado también La cuarta está aquí en el cohete Está en este camión, no en el otro, está en este, como veis Pues le damos ahí al cuadrado, la siguiente pues está aquí en el tres armas Tened en cuenta que no se ve, pero tenéis que pulsarlo porque está por esta zona Ahí se ve Y bueno, aquí está la última creo que es Y está en esta zona, tened cuidado porque es la que me quedó Y ya está Una vez hecho eso, simplemente tenemos que coger Y ya está hecho este paso Lo que tenemos que traer aquí a muñones Como vais a ver ahora Dejo aquí un muñón Y lo que tenemos que hacer es alimentar a las calaveras dejando los muñones ahí, de acuerdo Necesitamos seis muñones Una vez completado ese paso Lo que tenemos que hacer es matar y matar Hasta que nos salga especies de esas cosillas que veis ahí Rosas Que tenemos que cogerlas, de acuerdo Son como especies de letras Una vez hecho eso, como veis pues yo ya tengo una Pues tenemos que conseguir las seis Así que tenemos que seguir matando, de acuerdo No os preocupéis porque tarda bastante Como veis yo ahí consigo otra Hasta que consigamos todas Una vez que consigamos todas las piezas Pues simplemente nos venimos aquí Y nos dirá pues especie de unos nombres o cosas así Y nos tenemos que ir a la parte esta Y como veis cada nombre tiene un símbolo Ese símbolo lo tenéis que memorizar en vuestra cabeza Por ejemplo símbolo del corazón Pues yo que sé El lacito Pues tenéis que poner en la cabeza Que el corazón es lacito, de acuerdo Porque si lo hacéis mal Os matará, de acuerdo Así que tenéis que tenerlo todo muy bien Si os dice corazón Flecha, lo que sea Pues tenéis que poner bien la cabeza Como veis ahí era Que si lacito creo Que le tenéis que dar con el arco, vale Luego era este Que es la lágrima creo Y luego era este Que eran los dientes Una vez hecho eso os dirá Este es mi nombre Si lo habéis hecho bien Si no habrá dicho Este no es mi nombre Y tendréis que salir Porque si no os mata, de acuerdo Si ha dicho que este es su nombre Pues entonces Simplemente pues ya Pues os dará la flecha Y tenéis que esperar hasta que os la dé De acuerdo Como veis pues yo tenía ahí el zombie Tuve que salir para intentar cogerla Vaya que lo matara Y ya la cagáramos Pues como veis Una vez que tengamos ya la flecha Como veis tardó un poquillo en dárnosla Pues la tenemos que coger Y a la pirámide Y en la pirámide pues A ver si sale Ahí está saliendo Pues la pirámide Lo que estaba diciendo Pues ya colocarla Y llenar la pirámide De lo que sería almas Y ya simplemente Pues el último paso Como veis la coloco aquí En esta zona En la suya De acuerdo Y como veis Nos da una munición máxima Y lo que tenemos que hacer Es llenar la pirámide De acuerdo No tiene nada más Más que llenarla Y nada Simplemente Lo que hace Este arco Como estáis viendo Es que Echa especie de Unas cabezas De almas Y mata a los zombies Así que nada Simplemente Si os ha gustado Dejar vuestro like Un saludito Y nos vemos La próxima Mañana O esta tarde noche Os traeré el de fuego Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós